Una pasta súper fácil sin que ensucies el sartén. Estoy seguro de que te encantará esta receta. Empezamos la receta de hoy agregando en un molde para hornear 210 gramos de espaguetis. También agregamos 300 mililitros de salsa de tomate, una cebolla picada, tres dientes de ajo picados, aceite al gusto, sal al gusto, paprika al gusto, pimienta negra al gusto, orégano al gusto, y finalmente cubrimos todo con suficiente agua. Así de esta manera. Mezclamos muy bien todos los ingredientes. Seguidamente llevamos todo al horno a 200 grados por 20 minutos. Pasado el tiempo sacamos el molde del horno y le agregamos queso mozarela al gusto por encima. También le agregamos orégano al gusto. Este ingrediente le dará un toque especial a nuestra receta. Y llevamos nuevamente al horno hasta que el queso se derrita. Cuando se vea de esta manera, nuestra deliciosa pasta está lista. Te prometo que te sorprenderá. Es más deliciosa de lo que crees. Apóyanos dándole me gusta al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como estas. Recuerda que nuestros videos solo están siendo entregados a las personas que están interactuando con nosotros. Te preguntarás, ¿qué es interactuar? Interactuar significa dejar un me gusta, comentar y compartir el video de esta receta. Así que si quieres seguir recibiendo nuestras recetas, ya sabes qué hacer. No olvides comentarnos desde qué país nos ves. Queremos saber hasta dónde están llegando nuestras recetas. Si lo haces, recibirás un saludo muy especial en los comentarios. Si te gustó mucho la receta, no dudes en compartirla con tus familiares y amigos. Nuestras recetas siempre pueden ser modificadas. Si quieres, puedes agregar o cambiar algún ingrediente de la receta y modificarla a tu gusto. Si haces la receta, vuelve a este video y coméntanos qué tal te pareció. Nos alegraría mucho saber tu opinión. Un saludo muy especial para todos nuestros fans destacados. Muchísimas gracias por su enorme apoyo en todos nuestros videos. Aquí puedes ver cómo se cortó la cebolla utilizada en el video. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero te haya gustado. Si es la primera vez que ves una de nuestras recetas, no olvides seguirnos para no perderte cuando subamos nuevas recetas. Muy buen provecho. Bendiciones y nos vemos en la próxima receta.